Ampliación de Noticias Regional, por si acaso les aviso que hasta mañana dura el estado de alerta pronosticado por el Servicio Nacional de Meteorología y Hidrología, más conocido como Cenabio. Sé que mañana se reúnen los expertos, los técnicos, con los representantes del gobierno para decidir qué va a pasar después del viernes, el sábado, domingo, durante una semana. Porque las lluvias inundaciones van a continuar, pero no se sabe con qué intensidad. Porque el ciclón Yacu ya se está alejando de la costa, ¿no es cierto? Está perdiendo fuerza, como se dice, pero va a continuar. Esta situación es un interrogante. En tanto, la ayuda prometida por el Ejecutivo, por el gobierno, está llegando de manera muy lenta. Recién hoy el presidente del Consejo de Ministros está despachando hacia Chimbote, hacia regiones del norte del país, ayuda humanitaria, la ayuda necesaria para satisfacer la demanda de la gente que se está quejando. Porque los anuncios han sido muy fáciles, muy bonito todo, visita, fotos, me mojo los zapatos. Pero a la hora de actuar, a la hora de embarcar las cosas para que llegue a la casa de la gente, si tienen casa, ha sido muy lento en realidad. Así que desde aquí estamos pidiendo, por favor, a las autoridades que aceleren un poco. Los gobernadores regionales no están conformes, los alcaldes tampoco están conformes, no tienen maquinaria. Siguen con ese problema. Las calles en muchos lugares se han hecho unos ríos, se han perdido numerosas hectáreas de cultivos. Así que este seguro de 800 soles va a servir mucho. Por favor, perdón, en Huánuco no ha funcionado prácticamente por todas las lluvias e inundaciones el Banco de la Nación. Mejor dicho, la entidad que distribuía estos 800 soles para los agricultores, por ejemplo. Pero ¿cómo va a durar solamente la posibilidad de cobrar estos 800 soles si no ha funcionado el Banco? Entonces, lo que cabe aquí es que, por favor, aunque sea para Huánuco, que es la región que está reclamando, se postergue, se prorrogue el cierre de esta posibilidad de otorgar a través del Banco de la Nación estos 800 soles que definitivamente son muy necesarios. Aquí en Lima, en las partes altas, continúa la emergencia. Mucha gente está desprovista de ayuda, necesita, está clamando por ayuda, etcétera, etcétera. Así que esperemos en los próximos minutos qué nos va a decir el SENAVI. ¿Continúa la emergencia o no continúa? La de cierre, no sé si muchos no han captado, pero el ministro de Educación nos ha dicho a todos si hasta el 27 de este mes, ojo, pesteña y ceja, si hasta el 27 de marzo no se reanudan las clases en los colegios por los factores climatológicos, los alumnos van a tener clases a distancia. Si no lo sabían, ahora ya lo saben. Ampliación de Noticias Regional. Cuídense por favor, cuídense, buena suerte, nuestra solidaridad. Hasta pronto.